Pero desde luego el manchón de que hayamos tenido un jefe del Estado, un rey, cometiendo irregularidades fiscales y conociéndole patrimonios fuera del país, pues es un malísimo ejemplo. Y lo ideal sería que de una vez por todas, como todos los que estamos sujetos a investigaciones, más quien ha sido jefe del Estado, se abriera una investigación judicial a fondo. Pues hombre, yo creo que debería devolver y dar la cara. Yo ya digo, creo que su salida, más que voluntaria, habrá sido para no dañar la figura de su hijo. Rey, que desde luego en su actuación hasta ahora es impecable.